J-Ten, Stronger, que no gozamos, oye, bienvenido al Remix. Hoy en el sábado de la noche, dime que la que hay, J-Dan, que vamos a hacer, que estamos ready. Y yo en el contexto, estamos activados, van empagazados, traigan la picadera, toco la piscina ready. Y en su voluntad todo tiene que fluir, y me pregunta quien se encarga de la música, tranquilo, tranquilo. Que la música la pongo yo, que la música la pongo yo, que la música la pongo yo. Dile con filo. Tú pones la pizza, los doritos y los refrescos, y saca las bocinas en lo que yo me aparezco. Saque el mic, el karaoke, saque el perro, saque el chivo, pero no saque el iPod, hoy la música es en vivo. Te hago un fiertón, sin bomba ni con verde, y hasta me tiro un bastico en las baladas de Calvetti. Mi ambiente no lo pongo, ni la corona ni la puerco, mi ambiente yo lo pongo cuando a Dios yo me acierto. Michael y J. Dan están roncos, maripos y daños los agregan, pero yo pongo la música y lo que yo compro llega. Y si no, como quieras fluyo, que le cante veinte veces, que voy a hacerle la música. No la pongo yo, entonces le reúbo. Si le reúbo, yo soy el que la pongo, yo no la descompongo. Yo traigo los munchies, delicias del cielo, pelo a pelo, tú me das tu angustia, yo te doy consuelo. Jesús, Jesús, espero que no malinterpreten, que la música la pongo yo, por más que renten, sin nada que envidiar. Yo aquí vine a lidiar, como disco rayado, con la maldad lidiar. Tú mangueas para por un rato las penas olvidar, yo celebro porque en Cristo ningún mal me va a jodar. Tú no quieres alcohol para así poder disfrutar, yo sin eso más vacilo y te lo puedo demostrar. Tú mangueas para por un rato las penas olvidar, yo celebro porque en Cristo ningún mal me va a jodar. Tú no quieres alcohol para así poder disfrutar, yo tengo un poco permanente que no se me va a acabar. Dice que la música la pongo yo, que la música la pongo yo, que la música la pongo yo. Dile frase. Y yo combino el sonido de mi voz con instrumentos. Pa' pecar al que me escuche con lo que yo represento. Proposición musical, melodía, armonía y ritmo. Difícil de cifrar como un algoritmo. Fuella en el ritmo del cielo, seguimos corriendo. No tienes idea de lo que Dios está haciendo. Pa' que vamos por más, me estás entendiendo. Se acabó tu cuateño, ahora yo estoy presidiendo. Precúpate y social, ocúpate. Pa' llegar a este party de todos los viejos, sacúdete. Júdete, que somos los nuevos de este género, la chispa. Y pa' llegar aquí tú debes estar en la lista. ¡Dile Jibaru! Abre un paso, una vez más llega, me animo. Con su permiso, DJ, la música la pongo yo. ¿Quieres una de realidades o una de línea de fuego? Eso no ha salido, tranquilo, eso viene luego. Lo que traemos pa' mover el corazón o la cintura. Y que asegura que te sacará de la vida dura. Suena el Jibaru, así que subes el volumen que este party comenzó. Y la idea es que más se sumen a este movimiento. Un reino unido de violentos. Esto pa' sonar muy duro, esto no es para un momento. En este party la música la ponen los inmortales. Así que dale, y que mi música no pare. J-Town. Anuncia por el vecindario. Esta noche el party no tiene horario. Sigo que va a ser memorable como el disco en el escenario. O hasta el amanecer. O hasta que vuelva a oscurecer. El concierto es gratis, dile que ya te comenta. Ya está ready la piscina, ya está ready el barbecue. Ya de V llegó, solo está esperando el cue. Por ahí vienen el prazo. Sí, Kendrick y Calvertronica. Dos switches desde Manatee. Como si fuera Sonic. Dos filos encargados en la batalla de Freestyle. La yestá con Mani. Improvisación en la que. Los de afuera se sorprendan. Al ver lo que tenemos. Y se preguntan cómo gozan sin hacer lo que hacemos. De quien quiera vamos y la montamos. Sin sustancia más vacilamos. No gozamos, palabras llevamos. Como un mismo cuerpo a la mano le damos. J-Town, el que no se quita. Haciéndole la invitación. Bienvenido a la fiesta de la bendición. Que la música la pongo yo. Que la música la pongo yo. Que la música la pongo yo. Este es el remix oficial. Que la música la pongo yo. J-Town, el que no se quita. Junto a Mani Moe. Haciéndole la música la ponemos nosotros. Michael Prats. Esta música viene del cielo. Daniel D.V. Iván Dofilo. Mani Moe. Michael Prats. Iván Dofilo. Dile. Yo pongo la music remix. J-Town, el que no se quita. Este es Daniel, el valiente. Los de la fórmula. Music Group. Reborn Music. La música la pongo yo. J-Town, el que no se quita. Directamente desde la elite. Reborn Music. Kendry, el especialista. Y Caldetronic en el ritmo. Oye, donde quiera que te encuentres, levántate y sé tú quien pone la música. Yeah.